Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El Ministerio de Hacienda en contra del traslado exprés en pensiones. El Ministerio de Hacienda ratificó su oposición al proyecto de ley que busca revivir el traslado exprés de pensiones en Colombia. Esta iniciativa pretende que los hombres mayores de 52 años y las mujeres de más de 47 puedan pasar de los fondos privados hacia colpensiones. En la actualidad, las personas a las que les faltan menos de 10 años para pensionarse no pueden cambiar entre regímenes. En una carta firmada por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bajarano, se advierte que la propuesta afecta no solo el régimen de prima media, sino todo el sistema general de pensiones, poniendo en aprietos serios su sostenibilidad. Para el Ministerio, la propuesta no establece un mecanismo de compensación financiero que permita equivalencias económicas que financien adecuadamente la pensión. La iniciativa tendría un costo de 35 billones de pesos. JP Morgan revisa al alza el crecimiento de la economía en Colombia. Tras conocerse los resultados del indicador de seguimiento a la economía ICE de julio, JP Morgan revisó al alza su proyección de crecimiento económico de Colombia para 2021 y pasó de una estimación inicial de 7,5% en el incremento del PIB y ahora prevé que será del 9%. La empresa financiera señala que, al igual que en el periodo posterior a los bloqueos del segundo trimestre de 2021, los indicadores de actividad de Colombia vuelven a mostrar la capacidad de recuperarse mucho más rápido de lo esperado. También revisó al alza la estimación del PIB de 2022, pasando de 3,6% a 4%. En ese escenario, la firma supone que las elecciones presidenciales del próximo año no coinciden con ningún estrés de mercado y que el resultado electoral no dará lugar a incertidumbres macroeconómicas. ¿Qué hará China en el caso de Evergrande? El nerviosismo se mantiene en los mercados internacionales por la crisis de liquidez de Evergrande, uno de los promotores inmobiliarios más grandes de China que amenaza con romper una burbuja con consecuencias de enormes proporciones para el sistema financiero mundial. La empresa acumula deudas por más de 300 mil millones de dólares, una cifra similar al PIB de Colombia, que terminaría afectando a más de 250 bancos y entidades no financieras. La pregunta en los mercados es ¿qué hará el líder chino Xi Jinping? ¿Dejará quebrar a Evergrande o saldrá a su rescate? Standard & Poor's advierte que un default del desarrollador inmobiliario es bastante probable. Sin embargo, los mercados calman los nervios y apuestan a que Beijing logrará controlar la crisis. La prueba de fuego será este jueves, cuando tenga que pagar intereses por valor de 84 millones de dólares de sus bonos offshore y otros 47,5 millones de dólares el próximo miércoles 29 de septiembre. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.844 pesos con 4 centavos. El precio del petróleo WTI se ubicó en 70 dólares con 70 centavos por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las preferenciales de Avianca Holdings y Canacol Energy, que se valorizaron en promedio 15,32% y 3,04% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Enca y las de Conconcreto, que retrocedieron menos 5,19% y menos 2,47% respectivamente. En otras noticias, más herramientas tecnológicas para las áreas de recursos humanos. El 78% de los empresarios de América Latina considera que implementar herramientas tecnológicas en sus departamentos de recursos humanos es fundamental para el futuro de la organización, de acuerdo con una investigación de la consultora Deloitte. Sin embargo, en Colombia falta mucho para la implementación de estas tecnologías, especialmente en el departamento de recursos humanos, pues solo el 20% de las empresas colombianas invierte en la digitalización de este departamento. Teniendo en cuenta que hay más de 4 millones de colombianos que están trabajando en casa actualmente, y que los sistemas híbridos de trabajo se posicionan como una tendencia, es imperativo acceder a una única plataforma que contenga todos los datos relacionados con los empleados y que proporcione la información exacta en tiempo real. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.